José de Arimatea, un hombre bueno y justo, que pertenecía a la Junta Suprema y que no estuvo de acuerdo con estos hechos, obtuvo permiso de Poncio Pilato para colocar el cuerpo de Jesús en una tumba antes de que diera principio el día de reposo. Gracias. Perdónanos, seguimos el cuerpo del Señor. Sean bienvenidas, pero vayámonos, el día de reposo se aproxima. Gracias. 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 Gracias.